Acabamos de enterarnos por diferentes medios de comunicación que el abogado Miguel Ángel de Río acepta haber infiltrado la campaña de Federico Gutiérrez. Esto, además de ser un hecho delictivo, que es la violación de comunicaciones privadas, que es el artículo 192 del Código Penal, constituye una falta ética y demuestra que esa campaña se mueve con principios de trampa y engaño. Le pido a la Fiscalía General de la Nación que lo investigue. Estamos cansados de que el pacto de la picota recurra a conductas ilegales como el constreñimiento al elector que ya denunciamos la semana pasada, donde están ordenando votar con fusiles por Petro Gustavo y utilizando plata en narcotráfico para elegirlo y ahora nos encontramos con estas conductas totalmente ilegales. Es deber de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Disciplinaria investigar a este abogado inmediatamente.